Ecuador cuenta las horas para lanzar al espacio su primer satélite y pasar a ser una más de las 35 naciones del mundo en asumir este reto. Pegaso es el nombre del nanosatélite NEE-01 que será lanzado a 650 kilómetros de altura desde el cosmódromo de Yangkwan en China. Y si todo sale bien y el lanzamiento es exitoso y se despliega el satélite exitosamente, entonces ahí tenemos que esperar 24 a 48 horas a que el satélite esté ya configurado y ya podemos empezar a recibir la transmisión. Pesa algo más de un kilo. Aluminio, titanio, oro, plata y platino son algunos de los materiales que componen este sofisticado aparato que fue armado y ensamblado en el 2010 durante 10 meses. Pegaso cobró vida en las manos del cosmonauta Ronnie Nader y de los expertos ecuatorianos Sidney Dredd, Manuel Uriwen, Héctor Carrión y Ricardo Ayú, quienes realizaron los diseños, construyeron piezas y armaron este nanosatélite, llamado así Nano por su pequeño tamaño y peso. Ya están certificados y probados tanto por el ambiente espacial como por el ambiente de los cohetes, entonces ya sabemos que ya funciona. Ya se certificaron en Holanda en fines de febrero. Se nos acercaron dos empresas europeas que están dispuestas a trabajar con nosotros para poner una fábrica de satélites y un puerto espacial aquí en el país. En agosto será lanzado un segundo satélite llamado CRISAOR que pesa 1.2 kilogramos. En la elaboración de ambos, la agencia espacial EXA y la empresa privada invirtieron 80 mil dólares, mientras que el Estado ecuatoriano aportó 700 mil dólares para sus lanzamientos, logística y pruebas de certificación. La proyección estratégica del país, la aplicación en temas de seguridad que se pueden venir con otros nanosatélites es importante. Toda la información que recolecte en audio y video en nanosatélite será dada a conocer a la población a través de Internet en la página oficial de la agencia espacial civil ecuatoriana www.exa.es. En Guayaquil, César Eduarte, Ecuador TV, su televisión pública.